La Universidad de Medios Masivos de Comunicación Soy Pilar González, egresada de la carrera de Medios Masivos de Comunicación, generación 1986-1991. Sin duda la universidad como tal, el llegar a un lugar en donde es verde, en donde está de manera horizontal, amplio, que nos permite respirar, que nos permite ser, que nos permitía llegar a programar qué hacer. Parte de lo importante para mí, creo que ahí es lo fundamental, el servicio, ayudar a servir a los demás. Y por el lado de la Federación de Estudiantes lo pudimos hacer. Yo por lo menos tengo un buen recuerdo el haber convivido, el haber conocido la problemática de la universidad, el haber participado dentro del Consejo Universitario como Federación de Estudiantes con voz, lo que jamás se había hecho en la universidad. A nosotros nos dieron esa oportunidad por los líderes que nosotros tuvimos en ese tiempo, desgraciadamente pues ahorita ya fallecidos, pero de alguna manera estar en esa posición de decir somos la voz de todos ellos, eso es lo que de manera fundamental creo el servicio, es algo que a mí me marcó dentro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Yo estuve trabajando en el Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad en una parte de mi carrera y ya posterior me invitaron fuera al Instituto de la Juventud y el Deporte en ese momento, INAHUD, como Secretaria Particular del Director General. Entonces sí es importante darnos cuenta de ese proceso tan nutritivo que perlleva el estar en la escuela y al mismo tiempo el estar haciendo y prestando un servicio ya directo a la sociedad. ¿Qué me dio a mí la universidad? Me dio el encontrarme también con una federación de estudiantes que en su momento, yo sí quiero recordar, en aquel entonces había únicamente 32 carreras. Y en esas 32 carreras tengo el gusto, el orgullo de haber participado en una federación de estudiantes que hicimos la constitución de cada una de las sociedades de alumnos de las 32 carreras. Eso es parte de lo que nosotros aportamos a la universidad porque la parte organizativa del estudiante también es importante. Tuve trabajos alternos en medios, pero en algún momento en uno de los medios escritos tuve la oportunidad de darme cuenta de lo que es el periodismo de investigación. Y el periodismo de investigación ha sido mi pasión durante todo este tiempo. Estoy en la Universidad de las Américas, estoy trabajando parte de Reboes, alternamente trabajando el periodismo de investigación por medio de libros. Tengo ahorita la publicación de cinco y estoy por publicar un sexto en el que se hace el proceso en el que puedo demostrar y señalar situaciones que nos llevan a la justicia, la verdad de la justicia. Soy Pilar González, orgullosamente gallo.